Gente, ya estamos aquí en el hotel en Guadalajara. Iván anda nervioso. Sí, Vale. ¿Pasó, Vale? Sí, estoy nervioso. Pues, ¿dónde no queda de muchos así tanates? No, este es el sueño americano, Vale. Es el sueño americano. Y yo nunca he ido y yo sé que hay mucha gente que me quiere y me apoya y yo quiero llegar allá. Y también mucha gente que no te quiere. Pues, en eso entras tú, yo sé. Y yo sé que tú a veces como que no me ayudas mucho, pero pues ya. Hay cosas que no están en mis manos, Iváncini. Estás en manos de una visa y sabemos de antemano lo que significa el sueño americano. Acuérdate que es un privilegio tener una visa. Así que, si se te llega a otorgar, hay que darle gracias a Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos, por esa gran oportunidad. Y no regarla y no cagarla como a veces la cagas. Porque a veces acá en México ya es como te comportas. Y no tienes que andar allá borracho, haciendo mitote ahí por la calle. No, tú sí me das un gran ejemplo. No, bueno. No, 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 no. Tampoco no me quieras. Entonces también, vale, no digas cosas que tú haces. Tú ahí andas bien bolo. Borrachín. ¿Y cuántos besos no has dado? A ver, pero fíjate. Tú puedes tomar, pero me refiero a que no manejar tomado. ¿Y cómo está eso de las besos de las casadas? Te he visto yo bolo y dando besos ahí junto al marido a un lado, vale. Eso es una falta de respeto grande. ¿Y tú hablas de respeto? Tú compórtate a tu manera y que no la riegues. Yo te doy ese consejo, en buena onda, y lo nervioso que sea. Vale, yo lo que quiero preguntarte así de amigos, tres años ya con usted. ¿Crees que me den la visa? Porque no tengo mucha música. Siempre he dicho que la visa es un privilegio. Es un privilegio, es una suerte, es un privilegio, es un regalo. Por eso se le llama sueño. Porque muchos artistas, muchos grupos quieren tener una visa. Y muchos lo han intentado y se las han negado. ¿Por qué? No lo sé, las razones no las conozco. El único es que tú debes contestar las preguntas que te piden, entregar los documentos que se te solicita. Y en el momento que se aprueba, ya eres aprobado y así funciona. Tienes música en redes sociales, ya tienes buena música. Has trabajado algunas fechas en Guatemala, en todos lados. Tienes fechas en Estados Unidos. Sí, aquí las traigo. A ver, enséñale al público fecha que tienes. Aquí estoy. Exactamente, ahí está. Acá, estoy acá, nomás que aquí estoy más chiquito que estos. Y yo sinceramente necesito estar arriba de Tierra Cali. No, no vas a querer estar arriba de Tierra Cali de Guardianes. No manches. Aquí, mira, aquí estoy más chiquito. ¿Escucharon? Ya apenas no le dan la visa y ya quieres estar arriba de Tierra Cali de Guardianes. No, no, mi respeto es... Ah, bueno, cuidado con lo que dices porque el público te echa para atrás. Aquí está, miren. Ya estas son las fechas que voy a presentar. ¿Son las que vas a presentar, pues? Voy a presentar muchos papeles, itinerario, este... Pues ojalá y todo funcione, todo marco bien. En verdad, Dios vale. Aquí, pues obviamente, eventos que se van a ver, Iván Flores, este... Tengo, pues aquí la petición que es la que nos dieron y todo. Oye, y me comentabas que habías hecho una manda, ¿no? Yo hice una manda allá en mi pueblo, el señor de Caracuaro, Cristo Negro. Si me dan la visa, en febrero voy a caminar de Tacámbaro a Caracuaro o a pie. ¿De Tacámbaro a Caracuaro? ¿Qué, no son muchas horas? Sí, pero es una manda. O sea, pero tú solo o hay gente que va... Va gente, es gente que camina también a otros dos puertas mandas, pero pues si me la dan, yo voy a hacer esa manda. ¡Chingón! Y si no, de todos modos también, porque creo que yo le dejo todo a Dios en sus manos. Y yo sé que Plancarte, pues no sé, o sea, yo lo veo normal. Como que no lo veo preocupado, a él le da igual como si voy o no, no. No, 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 no. Yo soy así. Yo, mi trabajo ya está hecho. Ahí está. Ahora tú tienes que contestar las preguntas y depende de ti ahora, no de mí. Pues ahí ayúdenme mi gente, dejen como... Por la señora, respete el caballero, ojalá. Y que lo vean en Estados Unidos. Déjenme preguntas de qué tipo de preguntas hacen ahí en la visa, para yo ir... Para los que ya fueron, ¿no? Para yo estudiar ahorita. Ahora, chao. ¡Ahora! ¡Cale, vale! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!